Polar Pacer Pro, la nueva aparición, el nuevo nacimiento de la casa finlandesa Polar, una gama media extremadamente competitiva y que abre las puertas esta nueva gama de Polar Pacer Series con dos relojes, el Polar Pacer que estará a 199,99€ y este Pacer Pro, 299,99€, 35 horas de autonomía y tan solo 41 gramos de peso con este diseño que desde mi punto de vista es muy acertado, muy minimalista, muy ligero y muchas veces tienes que mirar la muñeca para saber si lo llevas o si no lo llevas puesta, todo lo que necesitas en este Pacer Pro, una aparición acertada de la casa finlandesa. Si entramos al detalle de este Polar Pacer Pro, deciros que obviamente como podéis apreciar aquí es un diseño bastante más minimalista, un diseño con buenos acabados, ligera como os he comentado, con este diseño plano en la zona superior, con este Gorilla Grass 3.0, un Gorilla Grass obviamente hecho para durar sobre impactos, posibles rozaduras que tengamos con vegetación, etc. Con botones en los laterales, 3 en un lateral y 2 en el otro lateral, no es un reloj táctil como su hermano mayor, el Polar Grid X Pro, por ejemplo, y con un sensor óptico para detectar la frecuencia cardíaca, este Precision Prime, ¿de acuerdo? Un Precision Prime que además a nivel de diseño se ha hecho totalmente plano, a diferencia incluso del Grid X Pro que tiene algo de relieve, en este caso yo creo que mejorado, mucho más cómodo y además de esto con mucha certeza a la hora de darnos información sobre la frecuencia cardíaca. El cargador también se ha cambiado, se ha modificado con este doble pin imantado que será de fácil uso, la verdad es que se puede cargar fácilmente sin ningún problema y deciros las dimensiones, estamos hablando de 45 milímetros de anchura, 45 milímetros de altura y 11,5 milímetros de ancho. Todo esto también que por el precio que ofrece puede ser útil para el 99% de los usuarios deportistas que tengáis, seguramente estéis buscando por un dispositivo GPS, la verdad es que cumple mucho y además se puede igualar mucho a lo que son altas gamas incluso de la propia marca o de otras marcas. También comentaros que tiene unas correas intercambiables, de hecho la propia marca ya nos incorpora un clip para poder intercambiar estas correas en el interior sin problemas y dentro de las novedades creo que hay dos destacables sobre todo. Una es la pantalla MIP que llaman Exios, de acuerdo, esta memoria en píxel, una pantalla que como podéis ver aquí, ¿vale? Como podéis ver aquí es bastante más nítida de lo que por ejemplo ofrecían sus relojes de por ejemplo Bantai, una pantalla que se ve perfectamente en carrera, obviamente cuando hay en luz se puede ver, incluso en interiores se ve muy muy bien y fijaros como otra de las cambios, renovaciones importantes que ha hecho es el procesador interior, un procesador mucho más rápido que lo que habíamos visto anteriormente, años atrás en Polar. Fijaros como las pantallas fluyen muy rápido, la información después de un entrenamiento aparece casi al instante y no solo eso sino que también aumenta la memoria RAM interior de este reloj. Son muchas las novedades que incorpora en una gama media hecha con un precio y con un mimo que podría ser apta incluso para competir en gamas más superiores y si sin duda es una de las mejores opciones por el precio que ofrece. Si hablamos de conectividad yo creo que es uno de los aspectos más a tener en cuenta, sobre todo si estáis pensando en comprar un dispositivo GPS, sin duda creo que la conectividad es de esas cosas que tendréis que mirar antes de comprar uno de ellos. Ya lo habíamos probado en el GridTech Explore, es una conectividad a través de la aplicación Polar Flow, ya lo conocéis, muy rápida, sincroniza relativamente rápido, bueno, muy rápido con el reloj, una vez conectados, fijaros como apretando y manteniendo el botón este de aquí es cuando buscará el dispositivo móvil para sincronizar nuestra información, nuestro entrenamiento con la aplicación móvil y además de esto deciros que desde la propia aplicación ya podemos gestionar muchísimas cosas, personalizar muchas cosas, entre ellas obviamente estos 130 perfiles de distintos deportes, podéis modificar lo que queráis, los campos de datos en cada una de las pantallas de estos perfiles. Todo esto con un Bluetooth mejorado versión tras versión que lo que hace es justamente transferir toda esta información muy rápida con el teléfono móvil. En definitiva, creo que la conectividad es excelente en estos dispositivos nuevos de la casa finlandesa Polar. Vamos a uno de los apartados que seguramente muchos de vosotros estáis preguntando ¿qué tal funciona en carrera? Pues debemos reconocer que como incorpora altímetro barométrico en actividades de montaña trail running, la certeza de las altimetrías, de la altura, de los niveles positivos y negativos es muy acertada y ya lo habíamos hecho, lo habíamos comprobado con el Grit X Pro. Sigue siendo igual con este Pacer Pro, obviamente tiene el mismo sensor barométrico y también precisión a nivel de distancias, cambios de ritmo, es muy instantáneo cuando haces un cambio de ritmo que coge y te muestre esa información al instante, al momento. Además de esto, ya os digo, configurado con cinco botones, no es táctil, va con estos cinco botones, botones que fluyen muy bien, que podemos pasar de pantalla fácilmente durante la carrera y que además, como podéis ver, aquí tienen un diseño un poco más rayado para que con el sudor, incluso con sudor o guantes, lo podamos encontrar y pasar de pantalla. La información, como ya os hemos comentado, pantalla mejorada, así que mejora la información en este sentido. Quizá uno de los puntos de mejora sería que en la noche podemos activar la luz y se mantiene constante, cosa que yo he hecho cuando he salido a entrenar de noche, pero quizá echaríamos en falta que tenga un sistema de retroalimentación que nos indique que detecte cuando es de noche y ya poder iluminar esas pantallas. A nivel de campos, ya sabéis, perfiles modificables desde la propia aplicación y también interesante, algunas de las aplicaciones, sobre todo en Trail Running, este Heal Splitter que de manera automática, él ya detecta que estamos subiendo, bajando, nos da información de la pendiente de esa subida y al final de todo nos hace un resumen de las subidas, bajadas que hemos hecho, cuánto desnivel hemos subido, cuánto desnivel hemos bajado, incluso si hacemos repeticiones en una misma subida, nos irá contando cada vez que hemos subido y bajado al instante, lo podemos configurar en una de las pantallas. Una de las aplicaciones que creo para Trail Running es muy interesante en este Pacer Pro. Para los más aventureros, navegación, ¿qué tal funciona esta Pacer Pro a nivel de navegación? Pues sí, es una gama media, pero ofrece prestaciones más de, quizá, de alta gama o las mismas que el Grit X Pro, su hermano mayor. Permite la navegación y lo permite giro a giro, es decir, a través de la aplicación Comut podremos crear o descargar alguna ruta que nos interese y fácilmente lo podemos subir a la aplicación y aparecerá en nuestro reloj a la hora de sincronizarlo con la aplicación Polar Flow. Una navegación, un track, no enseñará mapas, no tiene opción de enseñar los mapas, pero sí que nos enseñará una línea recta, un track y por dónde debemos seguir este track. También nos avisará en los giros y los metros que nos quedará hasta llegar a este giro, cosa que yo la verdad es que he agradecido porque soy de esos que me pierdo y no solo eso, sino que además es bastante preciso, siempre iremos por la línea o la mayoría de casos estaremos por encima de la línea, obviamente hay que analizar por dónde vamos y la señal de GPS que tenemos en cada caso y no es de esos que siempre vas paralelo a la línea del track, no, normalmente estamos encima de la línea y los giros te lo avisará cuando toque y no antes o después, como pasa con otros dispositivos. También podremos chequear el perfil de la ruta que nos hemos descargado, ver dónde estamos en cada caso, las subidas que nos quedan, desnivel positivo, desnivel negativo, desnivel total, etc. Así que en este sentido de navegación creo que es una buena opción, obviamente no tiene mapas, pero sí que es fiable, aunque sea con el propio track que podemos descargar desde Komoot o subir nosotros un GPX aparte, aunque en ese caso no nos mostrará los giros giro a giro. En definitiva, este Polar Pacer Pro, un reloj de una gama media, 299,99 euros, pero con prestaciones de alta gama, de hecho nos ha recordado mucho en el interior a su hermano Gritex Pro, que ya tenemos la review, os invito aquí en el canal de YouTube que la chequéis también, y que además de esto presenta novedades interesantes, entre otras, pues un procesador muy fluido, una pantalla con muy buena visibilidad en carrera, este sensor óptico que no hemos entrado mucho, pero ya os digo que este Precision Prime, de acuerdo, nombre un poco complejo, con un nuevo diseño plano funciona muy bien, Polar yo creo que ya es una de las casas de referencia a nivel de fiabilidad, de frecuencia cardíaca, y además de todo lo que os he comentado, quizá más orientado al trail running, deciros que tiene infinidad de opciones de aplicaciones, como por ejemplo el Fit Shark, Fit Spark, perdón, que será nuestro entrenador, nos ofrecerá entrenamientos no solo de carrera, sino también de fuerza, etcétera, movilidad. Además de esto, potencia integrada en el propio reloj clásico, yo creo, de Polar, desde hace unos años, apostando, no necesitas un dispositivo ni un sensor extra aparte del propio reloj, así que interesante si entrenáis por potencia, tanto en llano como en montaña, y las sensaciones en carrera han sido muy buenas a nivel de precisión, tanto altimetría, ritmos, configuración con la aplicación, navegación, etcétera, y además con un diseño pequeño, reducido, simple, bonito, ligero, funciona bien, yo creo que es un reloj a tener muy en cuenta para muchísimos de nosotros que no necesitemos una alta gama, sino que nos guste un diseño más bien limpio y ligero para el 98% de nuestras actividades, además nos dará campos de información infinitos. Entre otras cosas, opciones, por ejemplo, de incorporar alarmas para avisos de nutrición, cada equis tiempo, con geles, barritas, que hay que comer, que hay que borrer, lo podemos introducir como alarma para nuestra planificación en ultras, sobre todo que 35 horas de autonomía nos dará con máxima precisión 100 horas de autonomía en modo ahorro, así que más que suficiente. Muy interesante esta propuesta de la casa finalesa, no sé qué pensaréis vosotros, dejar aquí en los comentarios vuestras opiniones, tenemos la review escrita, los pros, los contras, etcétera, en la página web, también tenéis el link en la descripción. Y nada, muy contento de haber probado este Pacer Pro, creo que la casa finlandesa va a poner un buen camino haciendo buenos relojes, veremos qué tienen para nosotros de cara a 2023. Como siempre os animo a suscribiros a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!